Hola, me da muchísimo gusto el saludarles nuevamente y doy gracias a Dios por esta bendición de compartir con ustedes la primera lectura de este día miércoles 24 de julio. Existen momentos de muchísima dificultad en nuestro caminar por esta vida. Hay experiencias más fuertes que otras. También hay momentos tan difíciles que creemos que no terminarán y nos preguntamos, Señor, ¿estás aquí conmigo? Pero tan pronto le preguntamos, así inmediatamente viene nuestra seguridad en Él, nuestra súplica hacia Él que todo lo puede y con fe inquebrantable y segura le suplicamos, Señor, ayúdanos, Señor, escúchame. Y muy en el fondo de nuestro corazón sabemos que Él nos está escuchando y nos viene de Él esas lágrimas de paz y consuelo. Que nuestro Señor Jesús está con nosotros y que este cáliz amargo pasará. Esta primera lectura de Éxodos nos describe cómo nuestro pueblo de Israel dudó y murmuró contra Moisés y se quejaron porque creían que morirían de hambre. Dios, con su gran poder e infinita misericordia, responde con abundancia y les manda la comida que ellos le piden. Ahora experimentamos que la comida aún más necesitada en estos tiempos Dios es la comida espiritual que reconforta nuestro ser, nuestra alma, que nos ayuda a continuar en este camino difícil. Y esta comida es el mismo Dios que se hace presente en cada Eucaristía y en cada uno de nosotros como comunidad, como iglesia. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por las promesas de protegernos y estar siempre con nosotros. Señor, en ti confiamos. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. Gracias.